No existe novela ni telenovela alguna en el mundo hoy que compare con el libro de Esther. Esther está yendo de todo tipo de estrategia, de los malos, de los buenos, de sorpresas, de reyes, de esclavos, los sentenciados a la muerte y los rescatados a la muerte. El libro de Esther es uno de los más fascinantes libros e increíblemente ninguna vez se menciona el nombre de Dios. Pero dentro de ese libro están por todos lados las huellas de Dios. Dios incluyó la historia de Esther dentro de su palabra porque contiene grandes lecciones para nosotros y para el pueblo de Dios en esos últimos días. Fascinante como una telenovela tiene romance, peligro, decepción, sorpresas, muertes, reyes y reinas. Pero es una historia ejemplar para nosotros hoy en día. El banquete, se puede imaginar, los primeros nueve versículos de Esther describe el palacio, los colores, la riqueza, 180 días de banquete. Increíble. Seguidos por otros siete días con todo el pueblo. Que haya para todo lo que quieran. Lo que quieren tomar, lo que no quieren comida, había de todo. Y la reina Basti, también para las damas, otro banquete. Y aquí empezamos a ver las estrategias tejidas que Dios nos reveló y nos permite aprender aquí. Número uno, ligeramente, en su borrachera el rey habla con sus poderosos. Y se le sugiere que traiga a la reina y que la muestre a toda su belleza. Tristemente en su borrachera, no tenía la intención de honrar a la reina. Era una deshonra para ella, porque sin duda no tenía la intención de mantener algo modesto. La reina, teniendo su imagen, su propio carácter para proteger, rehusó venir ante el rey. Y lo hizo muy bien hecho. Solamente que para el rey era un desafío y él consultó con sus hombres de los sabios y sus consejeros y le dijeron, si a usted la reina no le obedece, a ningún esposo le va a obedecer su esposa ahora. Tiene que castigarla. El rey aceptó, pero quedó muy, muy triste por muchos días. Y ahí empieza la historia. Él por fin invita a todas las doncellas y damas del reino que se presenten delante de él para que él escoja a una de ellas como su reina. Entre ellas, escondida, estaba Esther, una niña judía, hebrea. Y su tío le dijo que la había criado, no le indiques a nadie que eres hebrea. Mantén el secreto de tu cultura, de tu raza, para que no haya prejuicio contra ti. Y como Dios es el que maneja, el que pone reyes y quita reyes, como Dios es el que dirige todos los asuntos en los reinos de este mundo, ella fue la seleccionada como la reina de ese poderoso imperio. Ella asume ese rol, ella lleva a cabo eso y atrás de todo eso empieza otra estrategia muy sutil. La destrucción del pueblo de Dios. Algo que hoy en día está pasando lo mismo. Los reyes de la tierra, los poderes de la tierra están armando, están preparándose un plan dirigido por el enemigo de Dios para destruir aquellos que son hijos de Dios y que desean honrarlo por su obediencia. Ella no sabía nada, también como nosotros desconocemos mucho de los planes, pero atrás de todo habían hombres malignos que dirigían y Rey no era uno de ellos, él fue manipulado. Pero el manipulador llegó a ser el manipulado. primero la historia indica de que el primer ministro llamado Amán era un hombre de mucho orgullo y todos los días él venía y entraba al palacio y todos se arrodillaban ante su presencia porque era el primer ministro. Solamente que uno de ellos no se arrodillaba, Mardoqueo el tío de Esther era y sigue siendo un pecado adorar a otra persona sino a Dios. Dios es el único que puede recibir la adoración y Mardoqueo rehusó adorar a ese hombre al arrodillarse en su frente. Su orgullo de Amán quedó herido y él dijo ¿quién es ese hombre? El que guarda el portón del rey. Dijeron es Mardoqueo nuestro señor Amán. Entonces le dijeron es un hebreo es un hebreo que rehúsa adorarle a usted y allí por medio de ese orgullo el diablo el enemigo de Dios empieza a crear un plan interesante intrigante el plan de erradicar todo el pueblo de Dios vez tras vez en la historia humana el plan del diablo siempre ha sido lo mismo buscar la forma de destruir el pueblo de Dios aquellos que representan la lealtad que mantienen la ley de Dios aquellos que representan el pueblo que llevará por medio de ellos el mensaje a todo el mundo bueno allí consultando con sus hombres en su casa y su esposa Amán desarrolla un plan ¿por qué no crear con el rey el deseo de erradicar este pueblo? y le explicó a Amán al rey y le dijo hay un pueblo que no hace nada que no te sirve que es desleal que no te adora y le mintió muchas cosas y dijo no vale la pena que ellos vivan entonces él consiguió el permiso y el anillo del rey con su sello y ordenó a todo esos 127 provincias que dondequiera que haya un judío un hebreo que tenga algo a tal fecha y tal día podrían ser matados y todas sus tierras confiscadas y puestos en manos de aquellos que le quitaban la vida que lindo ya no hay protección policial al revés las autoridades del gobierno estaban animando que maten y quiten si no fuese suficiente eso lo hacen aquí sin orden como será cuando se ordena la maldad del corazón del hombre ahí sale bueno Amán llegó a casa y le explicó a todos sus amigos ahora he conseguido al mismo rey me ha honrado me dio su propio anillo y con eso yo sellé el documento y ahora me voy a vengar de todos mis enemigos y ese mardoqueo será el primero ah dijeron si tú te quieres vengar de mardoqueo porque no hagas lo siguiente construyete ahí ponte un palo alto y ahí lo puedes colgar tan alto que todo el pueblo toda la ciudad pueda ver que tú te vengas de tu enemigo el orgullo elevar su corazón su poder y destruir a su enemigo en la presencia de todo el mundo para que vean quien manda aquí me gustaría que alguien alguna vez como estamos involucrados en televisión me gustaría que alguna vez se haga una telenovela de esto pero no se lea telenovela sería telereal porque esto no es novela esto aconteció se imaginan las estrategias el palacio real los colores el banquete el rey la reina la búsqueda las doncellas la escogida la reina el plan la muerte todos en ese uff la gente estaría mirando todos los días no podrían dejar de ir a su trabajo casi y todo ese plan está involucrando y mientras tanto Dios encima está manipulando todas las cosas y permitiendo esto para poder revelar su poder bueno empiezan la construcción y todos los días va subiendo y va subiendo el madero donde iba a colgar y en algunas versiones la historia tradición hebrea realmente no era para colgarlo era para no se llama insertar los cuerpos así no era solamente para colgarlo era para agarrar los cuerpos y no se fue el término apalarlo empalarlo imagínense la tortura de empalar a una persona y dejarlos morir así en agonía bueno mientras él miraba crecer eso otras cosas estaban aconteciendo mardoqueo se entera de la ley y él pasa la voz a la reina y le dice a la reina que algo muy importante está pasando y le dice a ella en capítulo 4 12 para adelante y dijo mardoqueo las palabras de Esther entonces perdón entonces versículo 10 y Esther dijo hasta que le dijese a mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey será sin ser llamado una sola ley haya respecto a él él ha de morir porque mardoqueo le dijo a Esther entra y ruega por tu pueblo y Esther contestó y le dijo tú sabes que si yo entro sin permiso hay una sola ley será muerto y dijeron mardoqueo las palabras de Esther versículo 12 y entonces dijo mardoqueo que respondías a Esther no piensas que te escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío en otras palabras tú siendo judía también morirás no sientas por guardar silencio te vas a salvar porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino quieres guardar silencio en el momento de crisis quieres ahorrarte un problema quieres escaparte de un riesgo no pienses que te vas a escapar la salvación si vendrá de otro lugar pero tú y tu casa perecerán no te puedes escapar querido oyente de la crisis que viene por adelante no te puedes escapar evitando la responsabilidad mejor me escondo mejor no hago mejor no decido mejor evito ponerme al lado de Dios no te escaparás tienes que decidirte a qué lado estás entonces ella se reunió ayunó y dijo y dijo Esther versículo 15 y 16 ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en tres días noche y día yo también con mis ocellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca esa es la decisión de cada uno que Dios nos ofrece hoy en día ayunad orad y lánzate al espacio y si perezco que perezca sin embargo la historia no termina allí ¿pereció ella? hay que estar dispuesto a perecer por la verdad hay que estar dispuesto a cumplir con lo que Dios quiere hay que orar hay que ayunar hay que prepararnos espiritualmente la crisis que viene viene como un tren sin frenos y no hay nadie que pare un tren y esa crisis viene se está preparando se está armando los reyes de la tierra se están preparando para esa crisis los gobiernos los poderes humanos están en preparación ellos saben que ya viene mas el pueblo a veces ignora a veces el pueblo piensa que todo anda bien no vivimos en los tiempos normales vivimos en las vísperas de la crisis más grande que jamás ha venido al mundo cuando cada alma tendrá que decidirse a que lado está hay un libro llamado el príncipe yo estudié eso en una tuve que estudiarlo en una universidad estatal cuando estudié historia del mundo y es un libro escrito por un tal Machiavelli es un libro sobre la política y no es no es un buen libro ahí ese libro indica como debemos actuar como un príncipe un rey debe actuar para salvarse traicionar matar hacer lo que sea para guardar su poder pero una cosa ese libro si mencionó es correcto en momentos de crisis en una guerra cada rey en este caso cada persona tiene que elegir a que lado está ser neutro es la muerte no puedes elegir ser neutro y sobrevivir tienes que decidir a que lado viene un enemigo en contra viene una crisis en contra elige a que lado posiblemente elijas mal pero tienes que elegir ser neutro automáticamente es que los ambos lados te ataquen y eso pasó con Esther ella tuvo que elegir y el pueblo de Dios hoy en día tiene que elegir a que lado está a quien sirves cual es tu Dios a quien eres leal porque vives cual es tu misión y tu visión a donde queda tu primera prioridad tu primera lealtad bueno ella ayunó ella entró y aquí empieza como metralleta las cosas los movimientos entre lo divino y lo humano en una una secuencia consecutiva rápida ocurre lo siguiente ella entra el rey la acepta ella invita al rey que venga a un banquete y además invita a quien a Amán el primer ministro para Amán se imaginan lo que era eso él volvió a casa la reina invitó al rey y solamente me invitó a mí que lo acompañe y todos sus amigos le dijeron Amán eres un hombre noble un hombre honrado mejor que tú no hay nadie se van al banquete y el rey le dice mi reina ¿por qué me has invitado? ¡dime! y Dios le da la astucia y la sabiduría y la reina si vienen mañana a otro banquete ahí está la tensión una historia muy bien escrita crea tensión y después lo resuelve y la tensión sigue si vienes mañana te cuento y por favor tráelo a Amán también gracias mi reina él vuelve a casa para decir por un segundo día la reina me ha invitado y a la misma vez que está aconteciendo esto mira lo que pasa del otro lado él decide con todo su orgullo Amán y su familia voy a ir a pedir la muerte de Mardoqueo mi enemigo y en ese mismo momento que él está pensando y se arma esa ese ese plan diabólico en ese momento el rey no puede dormir y le leen la historia de todas las cosas él dice tráeme el libro de las memorias léamelos y me están leyendo se da cuenta de que hace años atrás un periodo largo habían dos que querían asesinar al rey y Mardoqueo escuchó reveló al rey y ellos fueron capturados y ejecutados y preguntó al rey ¿y qué se le hizo por ese hombre? sin saber quién era el libro no dice señor rey lo que pasó no pero cómo puede ser me salvó la vida tiene que hacerse algo para honrar a ese hombre entonces mientras está él pensando el rey ¿qué hago para honrar al hombre que me salvó la vida a las seis de la mañana cinco y media hora universitaria sin esperar que abra el palacio Amán no aguanta está tan ansioso de matar a su enemigo que él va y toca la puerta como soy el primer ministro le puedo despertar al rey aún en su cama no hay problema entonces él va rápido perdón señor rey está el primer ministro quiere entrar déjalo entrar el rey todavía está puesto en su cama no ha podido dormir está cansado entonces Amán entra señor rey disculpe no me digas nada no digas nada todavía quiero hacerte una pregunta ¿qué se debe hacer para honrar para hacer al hombre que el rey desea honrar? ya me imagino quién es esa persona pensó Amán tiene que ser este servidor soy el primer ministro me invita a la reina a los banquetes a ver ¿qué se puede hacer a ese hombre que el rey desea honrar? el hombre más noble más poderoso que lo lleve en un caballo vestido de los mantos del rey mantos reales del rey y que vaya por la calle así se ha hecho al hombre que el rey desea honrar y Amán pensó así me van a hacer y empieza la intriga como dos personas con espadas Dios el diablo Dios el diablo uno armando este y Dios el otro mientras Amán va para pedir pedir la vida de Mardoqueo Dios se está honrando a Mardoqueo así hazlo a Mardoqueo el hebreo casi se cae no sabe qué pensar en ese momento él pensaba pedir la vida de Mardoqueo y ahora él tiene que ponerle los mantos reales a Mardoqueo y tiene que caminar por la calle así se ha hecho al hombre que el rey desea honrar la intriga la sorpresa el poder en la calle y lo humilde encima del caballo él llega a casa llorando mi querida no sabe lo que me pasó hoy día yo fui para pedirle la vida al rey y qué pasó en vez yo tuve que honrarlo ay ay qué voy a hacer nunca voy a recuperar de esto y su esposa su esposa le dice tú estás cayendo frente al hebreo eso quiere decir que tú no podrás llevar a cabo tu plan y que tú serás destruido qué mujer más sabia ella se dio cuenta que sí ella empezó a ver la mano divina ella empezó a ver cómo Dios estaba interviniendo a favor de los judíos y ella interpretó eso como resultado de que él no iba a poder continuar aquí capítulo 6 versículo 12 y adelante dice los consejos de su esposa después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierto su cabeza estaba con mucha vergüenza cuando luego Amán y Ceres su mujer y todos sus amigos los que estaban con él todos lo que le habían le contó a todos ellos lo que había acontecido entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por cierto delante de él todo el mundo sabía que los judíos servían a un Dios ellos sabían que ellos decían que era el Dios verdadero el Dios de los judíos tú no lo vencerás porque si él es judío y tú has empezado a caer caerás ese mismo día él tiene que ir al banquete porque ya no le queda otra él aceptó y no ir al banquete sería un insulto a la reina así que él va ahí de hecho ya está caminando como un somnámbulo porque ya no sabe qué hacer todo su su plan se está desbaratando deshilando todo como una una bola de hilo llega al banquete gozan del banquete además un poco un poco pesado no tenía mucho gozo en ese banquete como el día anterior y el rey dice mi reina dígame qué puedo hacer por ti dime mi querido esposo existe un plan diabólico para destruir a mí y a mi pueblo Amán no puede creer lo que está escuchando alguien ha hecho una estrategia para destruirme a mí y a todo mi pueblo sálvame ¿cómo? disculpe perdón ¿quién haría esta cosa diabólica? y si quieren conocer una pesadilla Amán lo tenía de sus sueños se convirtió en pesadilla porque ahora primero tuve que honrar a Mardoqueo y ahora se está dando cuenta que la reina era judía y no sabía ¿quién haría eso? y ella apunta al dedo este maligno Amán ya no era pesadilla ya era infierno el rey no sabe qué hacer mi propio primer ministro quiere asesinar a mi reina él da la vuelta afuera para pensar ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y en eso Amán queriendo rogar la misericordia de la reina le dice por favor por favor y ella retrocede retrocede y pum se cae sobre el sofá y él encima de ella el rey vuelve y ve a la reina tirada encima del sofá y Amán encima ¿qué? ¿violarás aún a mi propia esposa en mi propio palacio? y como como son las cosas las vueltas de la estrategia viene una persona que no le gustaba tampoco Amán señor rey mire ese palo alto ahí ¿qué es eso? eso es en la casa del señor primer ministro él lo ha construido para matar y ahorcar y empalar a Mardoqueo ¿Aman qué? ¿vas a matar al hombre que me salvó la vida? ay ahí no hay salida ya llévalo a este maldito y haz con él lo que él iba a hacer con Mardoqueo y tristemente no era solamente él él y todos sus hijos erradicaron la casa de Amán Dios permitió que se haga una ley que cada judío como en esos días no se podía cambiar la ley de los medios de los persios él armó una ley que cada judío se podría defender y si quisieran hasta podrían atacar a sus enemigos y todo el pueblo judío se armó se defendió y no había ninguno que lo tocase porque tenían miedo porque tenían permiso para atacarlos a ellos la Biblia no dice si los judíos atacaron a otros enemigos solamente dice que se defendieron y nadie sufrió las consecuencias de esa ley ¿cómo lo aplicamos a nosotros? ¿cómo lo aplicamos a aquellos que vamos a enfrentar a nosotros que nos vamos a enfrentar con esa última ley? primero con confianza lealtad a Dios tenga lo que venga obedecer a Dios cueste lo que cueste no importa qué ley humano no importa cómo quitan la libertad religiosa no importa lo que digan los líderes religiosos no importa lo que diga nadie yo seré fiel a Dios cueste lo que cueste número uno en segundo lugar Dios tiene personas en lugares esferas muy altas capaces de defender la verdad no sólo depende de ti si tú te salvas y tu casa depende de ti sí pero el pueblo de Dios será salvado con o sin ti si tú te decides estar a favor de Dios Él te va a defender Él te va a proteger y si no Él no te puede proteger pero la salvación vendrá de otro lugar número uno ser fiel a Dios venga lo que venga leer la palabra de Dios comprenderla obedecerla y que ninguna ninguna ley humana ninguna orden humana pueda contradecir lo que claramente dice la palabra de Dios número dos tienes que ponerte firme y públicamente al lado de Dios cuando llega una declaración en contra cuando llega una presión una persecución no tengas miedo Dios está manipulando las cosas Dios sabe protegerte arrodíllate ora ayuna reúnense con todo el pueblo oren juntos y clamen a Dios y actúen con confianza porque sabe que vivimos en los momentos más hermosos y más peligrosos de la historia del mundo más peligrosos porque serán la angustia las naciones están en angustia y no han visto nada todavía cuando los ángeles empiecen a soltar los vientos lo que va a venir a esta tierra va a tener a las naciones de rodillas la misma humanidad no va a saber cómo sobrevivir pero el pueblo que es fiel a su Dios se pondrá de pie y hará hazañas Dios te invita que como Mardoqueo y como Esther digas en tu corazón yo iré frente al Rey aunque me cueste la vida y si perezco que perezca pero el plan de Dios es para que cada hijo de Dios cada hija de Dios sea protegido por los santos ángeles y Dios va a poner poderes en altos lugares en esferas de la influencia mundial influencia política influencia que va a proteger los intereses de Dios y nadie va a poder interrumpir los planes de Dios pero depende de ti si tú vas a formar parte de eso cuál será tu decisión lo que está pasando en el mundo hoy en día está claramente revelada por la palabra de Dios los poderes los peligros los desastres naturales hay una convergencia una convergencia de una explosión demográfica problemas económicos problemas políticos el incremento de la ciencia falta escasez de agua desastres naturales todos en convergencia a esta generación y somos nosotros los que veremos la conclusión del conflicto de los siglos qué privilegio yo estoy ansioso de probar de esa cena no del banquete del rey acá del banquete del rey Jesús con sus propias manos lo va a preparar y ya está listo solamente espera su novia y yo quiero estar allí quiero decirles que las armas para concluir esta gran batalla también están en su lugar Dios ha puesto en la tecnología en los medios de comunicación en todo lugar ha puesto los medios que el pueblo de Dios tiene que echar manos hoy en día para utilizar para terminar la primera prioridad es la lealtad a la misión de la iglesia llevar este mensaje de los tres ángeles a toda nación tribu lengua y pueblo que no se escape ninguno que todos escuchen que Cristo viene pronto y eso requiere tu lealtad tus esfuerzos tu voluntad cuando todo sostén humano será cortado no quedará ninguno con sueldo todos seremos voluntarios a mí me parece que sería una buena cosa pensar más y más en el voluntariado cuando Dios te pide que des tu sueldo para ayudar en algún proyecto o ayudar a una persona aún menos válido o algo dale aprende a pensar como voluntario los empresarios que ven el futuro y se preparan para el futuro son los que se llegan a ser ricos ¿por qué? porque cuando el futuro llega y ellos ya están ahí debemos ser tan astutos como los hijos de la oscuridad ver el futuro y prepararnos para el futuro todos algún día tendremos que depender de Dios si la lección de ayer y esta mañana si la leyeron habla de la dependencia total en Dios es momento de aprender de depender en Dios los que aprenden de depender en Dios tranquilamente pasarán por la la crisis sabiendo quién cuida de ellos los que no han aprendido tendrán que aprender a lo difícil ahora tenemos la oportunidad para hacerlo y quiero invitarles a cada uno que hoy en su corazón decida Dios Señor acepto ser obediente yo Señor te obedeceré bajo tu poder quiero honrarte mi vida quiero obedecerte ya me ofreciste la salvación me perdonaste mis pecados pero ahora tú mereces mi lealtad te invito acepta ahora decir en tu corazón voy a obedecerte Señor me entrego totalmente a ti el mundo ya no y si perezco que perezca que perezca y si perezca me entrego